Definitivamente sí, eso sí le podemos decir. Los delitos de alto impacto no los percibimos en Durango, por fortuna, ni en robos, ni en secuestros, ni en homicidios. Claro que todos los tenemos que atender como si fueran de alto impacto para el interior de la Fiscalía, pero por fortuna para la ciudadanía no. Está muy pendiente con C5, de la entrada de vehículos, estamos muy enlazados para prever este tipo de asuntos. Gracias.